Gracias a la difusión de un medio radial local, la familia de la señora Nancy Vázquez Maita recibió víveres, vestimenta, calaminas, camas, colchones, entre otros productos por parte de la Municipalidad Distrital del Tambo. Todo ha consumido, ¿no? Todo, todo ha consumido, todo, todo. Sí, no nos hemos quedado acá en mi camita nada. ¿A qué hora ha sido, mamá? Eso, ayer, a las 12. ¿A las 12? Ah, a las 12, una. ¿Quiénes han venido auxiliar, mamá? ¿Por qué no llamamos a hacer nada? El bombero ha llegado, pero no teníamos ya aquí. Desde primeras horas de la mañana, personal administrativo y miembros de Defensa Civil de la Comuna Tambina llegaron hasta la vivienda ubicada en el pasaje Salomé sin número del anexo de ASA para entregar los productos y bienes que ayudarán a mejorar el ambiente donde esta mujer y sus seres hijos puedan vivir. Sí, personándonos para hacerles la entrega correspondiente, ¿no?, de víveres no perecibles y entre otros también, así también, pues, algunas, este, copas de vestir, también acercándonos con Defensa Civil para entregarles las calaminas, las frazadas, los colchones, los catres, ¿no?, para que hasta me pueden mitigar al problema, al accidente que se ha suscitado de este incendio, ¿no? Un día antes se le amaneció en la casa de su hermana, debido a que su vivienda quedó inhabitable. Los miembros de Serenango y trabajadores de la Municipalidad del Tambo realizaron la limpieza de estos ambientes cubiertos de ceniza y apoyaron con la donación de víveres para esta familia.